Los robots se harán cargo de los trabajos más mecánicos del mercado, haciendo que los humanos dirijan su atención a tareas más intelectuales y abriendo nuevas oportunidades para los ávidos aprendices. Todo lo que puedan hacer los robots ya no requerirá asistencia humana. Sin embargo, en algunas esferas, estos trabajadores robóticos no serán completamente autónomos. Tendrán que ser manipulados por personas, ya sea directamente o programándolos, para hacer las cosas requeridas. Eso abrirá nuevos empleos, por lo que no hay que temer que los robots nos quiten el trabajo y aumenten la tasa de desempleo. La conexión a Internet móvil 5G será algo común con la mayoría de los países y ciudades tecnológicamente avanzados. Con 4G, se tarda hasta una hora en descargar una película de la web. Pero el 5G lleva esto a un nivel completamente nuevo, descargando la misma película en solo unos segundos. La velocidad de conexión de esta red es simplemente asombrosa y permite hacer todo tipo de cosas, desde la transmisión en tiempo real de eventos deportivos, como se hizo durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Peonchang en 2018, hasta la manipulación a larga distancia de robots cirujanos por médicos reales. La cadena de bloques se convertirá en el método preferido para transferir dinero y activos valiosos entre personas y organizaciones. Debes haber escuchado sobre los bitcoins y otras criptomonedas que se basan en la tecnología blockchain. En resumen, te permite deshacerte del intermediario mientras transfieres tu dinero haciendo que la operación sea segura y directa. Por ejemplo, cuando realizas una transferencia de tarjeta a tarjeta, tu banco desempeña el papel de ese intermediario. Rastrea todas tus transacciones y puede bloquear tu cuenta si haces algo que crees sospechoso. El entretenimiento se volverá aún más diverso con el crecimiento en popularidad del turismo espacial. En este momento, empresarios como Richard Branson en Elon Musk se estarán preparando para lanzar sus primeras giras espaciales y solo serán asequibles para los más ricos. Pero para el 2025, el costo comenzará a disminuir lentamente a medida que todo el proceso se realice más fácilmente. Pero será un comienzo. Y quién sabe, tal vez en otra década estaremos montando cohetes en órbita, como hoy volamos en aviones.